Ya son varios años en este trabajo Y no ha sido nada fácil pero estoy acostumbrado El señor se la ha jugado en todos lados Donde pisa controlado es un fuerte brazo armado Te conozco la guerra del 2008 Pues la viví en cuero propio y todavía puedo contarlo Cuando todo parece a tornarse oscuro Más traba la voz de Arturo a volver a motivarnos Con el águila levantamos el vuelo Y por Alfredo a los chingazos Por Santoro así me conocen todos De la empresa Beltrán Leyva y a la orden del Mochobo Los jefes siempre han sabido que no rajo Tengo de buena madera, no supo chalito Arauto Del comandante reviesgan el respeto Con ustedes tuve al cielo, le mando un abrazo hasta el cielo Tengo la fortuna de tener amigos Puro gallo, porte fino Como el checo y como el papino Siempre juraré lealtad al jefe el tío Pues Beltrán es los morimos Hasta Huatulco, viejo Que suene HN Si por casualidad su ápodo no suena No es mala publicidad, es que el señor tiene cabeza De los elementos viejos en la empresa Ya ha pasado por el fuego y no se tisna ni se quema Esos pasos son los que sigue mi hijo La importancia del sigilo la aprendió mi santorito Es difícil ver atrás en el camino Recordar a esos amigos que en la guerra los perdimos Mejor tranquilo con la mano en la bolsa Pero el dedo en el gatillo En ciudades, en las sierras rancheradas Siempre he dado resultados con balancan y confianza Con el cárcel nunca me ha faltado nada Se me brindan atenciones desde que conocí al Barbas Si la riata se revienta la amarramos No toleramos traiciones ni tampoco a los contrarios Para este jalea hay que tener mucho estilo Y no andar haciendo ruido Va a seguir siendo los mismos Un saludo para la gente de Guasave Para el jefe echa a poesía Para el jefe echa poesía Gracias.